Por un lado, Leónel Fernández califica de inepto al presente gobierno de la República Dominicana porque afirma que las acciones que se están llevando en esta gestión llevan al país al retroceso y las reacciones de los perremeístas no se hacen esperar. Estás escuchando. Estás escuchando. Fuerte y claro. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este espacio fuerte y claro. Rosa Cuevas le saluda como siempre frente a la cámara. Braulio Capellán en la producción general. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de este espacio y por hacer que él mismo ya sea su espacio favorito para estar interesados e informados acerca de la realidad nacional, lo que atañe a nosotros los dominicanos y, ¿por qué no?, también algunas cosas a nivel internacional. Continúe con nosotros a través de las redes sociales. Estamos presentes en Instagram, en Facebook, en Twitter, además de TikTok. arroba fuerte y claro, arroba fuerte y claro media. Señores, y en esta ocasión me siento muy feliz porque no estoy sola. Estoy bien acompañada de una dama que tiene todas las cualidades para formar parte importante y venir a enriquecer este espacio, esta cabina, este equipo que cada día se robustece. Gracias a la presencia de Braulio, que siempre ha estado con nosotros desde el primer día, pues ahora hacemos esta invitación y abrimos las puertas a nuestra querida Margarita Catrenco, quien es, por demás, una mujer sumamente preparada, pues es consultora organizacional en temas de planificación y estrategia empresarial. Además, tiene mucha experiencia en el manejo de proyectos de planificación estratégica. Ha sido facilitadora académica en escuelas de mercadeo, en administración de empresas, psicología, y de hecho ha trabajado en UNIVE. Y es la fundadora de Mika Business Group, además de también trabajar en Mika Solutions Teams, en temas de gestión laboral, legal y otros más afines. Damas y caballeros, me acompaña en esta ocasión Margarita Catrenco, bienvenida. Gracias Loli por esa introducción y gracias por la invitación a este espacio. Margarita me llama Loli porque, aunque yo no había dicho de manera pública que así me llaman mis conocidos, no te preocupes Margarita, es que yo gozo además de compartir con ella a nivel profesional de su amistad. Y bueno, pues ya también para ustedes, la gente que me conoce por ahí de cerca, mi nombre es Reales Rosa Cuevas, pero mis amistades me llaman Loli. Así es que gracias por estar con nosotros Margarita. Y en esta ocasión, pues yo quiero que hablemos un poquito y compartamos acerca de lo que ha pasado a raíz de la marcha protesta, digámosle de esa manera. Muchos le llaman meeting político, pequeño meeting político, otros le llaman marcha protesta, a una manifestación que tuvo lugar el día primero de este mes de mayo. Es una manifestación que recorrió varias calles de la ciudad capital y que terminó en las inmediaciones del conde. En esta manifestación, yo estoy segura de que tú también le diste seguimiento. Claro. Nosotros pudimos apreciar de que los que allí estaban presentes estaban identificados con la indumentaria propia del partido Fuerza del Pueblo, que es el nuevo partido que dirige Leónel Fernández, con sus banderas verdes, sus borras, sus polochés, pancartas y demás. Supuestamente, el motivo de esta aglomeración política no era otro que la protesta. Pero, ¿qué opinión te merece el ver que una protesta, supuesta protesta, se viera tan politizada? Porque si era una protesta, quizá muchos critican el hecho de que tenía la indumentaria del partido que él representa. Y lo importante de eso no es que haya sido politizada, es que realmente la ley electoral y las reglamentaciones de la Junta Central Electoral no permiten a esta altura las actividades proselitistas de carácter electoral. ¿Qué fue de lo que se pintó esa protesta al momento de que todas esas personas tenían gorra, ticher, banderas de un partido político? Entonces, ya eso no fue una protesta, eso fue una marcha proselitista que está prohibida por la ley y que entendemos que debería de verse el papel de los organismos que realmente deben penalizar ese tipo de actuaciones porque no estamos para eso. Si hubiera sido una marcha, aunque la convocara Leonel y aunque la convocara ese partido, pero no se hubiera politizado con el tema de los colores, los emblemas, las insignias, los signos, las insignias del partido, bueno, pues tal vez otra cosa sería. Pero realmente eso, y más en este tiempo, porque si tú me dijeras que fuera un año, dos años atrás, pero ya en este término, en esta fecha, que es preelectoral prácticamente, hacerlo tiene todos los matices partidarios políticos electorales. Pero Margarita, ¿hay otros partidos que lo han hecho? El mismo partido de gobierno, de hecho, ha tenido manifestantes, pequeñas manifestaciones que en donde el presidente se presenta van identificados como del partido de gobierno y pidiendo los cuatro años más y pidiendo la reelección y pidiendo demás. Hay otros partidos, el mismo PLD, que ha hecho en Semana Santa, en la Semana Santa pasada, en el mismo fin de semana largo, bandereos en lugares específicos y están identificados con sus logos del partido. Es que a todos, al que le aplique la ley, a ese le debe de caer la consecuencia, no tiene que ser solamente Leonel por ser de la fuerza del pueblo. Es que si tenemos una ley donde las actividades electorales deben estar en determinado periodo, esa ley se debe de respetar. Es así, realmente creo que la justicia debe ser para todos, sin importar si están o no en el partido de gobierno o en partidos de oposición o entidades específicas. Pero bien, vamos a desarrollar un poco lo sucedido en esa marcha porque la misma tenía pancartas, tenía insignias, tenía mensajes alusivos según los miembros de la fuerza del pueblo a la situación actual que vive nuestro país. Te voy a citar algunas de las cosas que dijo Leonel Fernández cuando para finalizar esa manifestación en las inmediaciones del conde, pues dijo lo siguiente, la calle sin un peso, estamos citando, medicina tan cara que es un enfermo, quien es un enfermo es un muerto, exigimos nuestro derecho al trabajo, la seguridad no tiene presos, la seguridad, ajá, y quién ha visto eso, plátanos a 30, bueno, estos son parte de los carteles que llevaban las personas que estaban ahí apoyando lo que Leonel pudiera haber dicho al final de la misma. Ahí sí, Leonel decía, sentimos que debido a la ineptitud, llamó inepto al gobierno, señores, palabras mayores, sentimos que debido a la ineptitud y a la ineficacia de una gestión de gobierno, la sociedad dominicana en estos momentos está atravesando por una profunda crisis. Mira, crisis de como crisis, porque no podemos negar los hechos y las realidades, porque si no, entonces estaríamos entrando en politiquería y no en un análisis objetivo de la realidad. Así es. La realidad es que el mundo completo está atravesando una situación económica, social y hasta política difícil a partir de toda la crisis que se generó por el COVID-19 y la pandemia. Que devino en todo un proceso inflacionario que empezó en aquel momento, pero que ha continuado y que se ha visto agudizado por la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones que Occidente ha impuesto sobre Rusia debido a la guerra. Entonces, a mí realmente me molesta en términos personales que una persona tan formada y tan preparada y que maneja tanto los temas internacionales, porque recordemos de dónde viene Leonel Fernández de ser un orador en escenarios internacionales y de analizar situaciones internacionales y no sé qué. Tú sabiendo que todas esas cosas que están pasando allá nos afectan y la forma en que nos afectan y que lamentablemente ningún país, y de hecho este es uno de los países donde la inflación está más controlada, porque vete a Europa a ver cómo está la inflación. Es así. Vete a Estados Unidos a ver cómo está la inflación. Vete a ver que en Estados Unidos hay una crisis bancaria que la están conteniendo, que no la tenemos aquí en República Dominicana, entonces usted va a querer señalar, ah, porque aquí hay una crisis, entonces significa que hay una ineptitud. No, nosotros hemos sabido navegar mejor que muchos otros países la crisis que se está viviendo a nivel internacional y que nosotros, por ser parte del mundo, nos toca una parte. Pero Margarita Leonel tiene derecho a opinar, porque dime, él tiene derecho a opinar y recuerda que él está en la oposición. Él tiene derecho a opinar, él a lo que no tiene derecho es aprovecharse de la ignorancia de la gente, ignorancia que creó él, porque recordemos que durante 12 años fue presidente de la República, durante 12 años él tuvo la oportunidad de transformar el sistema educativo de este país para generar oportunidades, para generar empleo, y que él dice, ah, que la inseguridad está acabando con ese país. Pero ¿quiénes son los delincuentes de este tiempo? ¿Son los hijos de su gobierno? ¿Son la gente que tiene de 16 a 25 años hoy, que nacieron y se criaron en el tiempo que él fue presidente? Y que no encontraron en este sistema que creó su gobierno oportunidades de desarrollo y de crecimiento alternativos a la delincuencia, donde no tuvieron oportunidades de estar alejado de la droga, porque aquí no hay un programa gubernamental que le permita a la gente que cae en las adicciones salir de ahí. ¿Y quién hizo todo eso? Él como presidente. Fuertes tus palabras, Margarita. Sin embargo, yo estaba mirando las reacciones de los PRMistas y una de las reacciones más populares en este tema durante estos días es la que nosotros encontramos de La Viva Voz de Milagros Ortiz Bosch. Voy a citar lo que dice Milagro porque me hace referencia a lo que tú comentas. Milagro dice, yo creo que el presidente Leónel Fernández, su inteligencia al parecer que no la hace ver. Hay que decirle que hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, a lo que tú haces referencia. Hay que decirle que los transportes se han encarecido. También que los amigos árabes son duros con el petróleo, pero este país, a pesar de todo eso, ha sobrevivido más o menos armoniosamente. Eso dice Milagros Ortiz Bosch. Exactamente. Mira que coincidimos en palabras, a pesar de que yo no había visto la declaración que había hecho Milagros, pero es que realmente es un asunto de que es la respuesta que te daría cualquier persona que ha analizado objetivamente cuál es la realidad que estamos viviendo. Es una consecuencia de la situación del mundo y probablemente las cosas serán peores por todo lo que viene, que no vamos a entrar en eso porque ese no es el tema de este programa. Tal vez lo tratemos en otro más adelante. Pero la realidad, señores, es que a nosotros, así como a otras generaciones, les tocó vivir tiempos difíciles, como fue la Segunda Guerra Mundial, como fue la Gran Depresión del 1930, como fue la pandemia española, a otras generaciones le tocaron sus propios tiempos difíciles. A esta generación, a nosotros, este es el tiempo difícil que nos está tocando. Interesantes tus palabras, Margarita, y agradecemos mucho tu opinión en torno a este tema que está sonando bastante durante esta semana. No nos queda tiempo para más en este instante, pero prometemos volver a invitar a Margarita, ¿verdad que sí? Porque, como les dije ya, vamos a poder disfrutar de las cosas, las ideas y los aportes que puede tener para nosotros a través de este programa y la sociedad dominicana. Sigan con nosotros a través de las redes sociales. Estamos presentes en Instagram, en Facebook, en Twitter, además de TikTok, arroba fuerte y claro, arroba fuerte y claro media.